¡Vamos! ¡No digo! ¡Dieselo! ¡Ventoré derecho! ¡Istierro! ¡Istierro! ¡Derecha! ¡Derecho! ¡Istierro! ¡Derecha! ¡Sueve el suave! ¡Istierro! ¡Derecha! ¡Istierro! ¡Saltar a la sola! ¡Derecha! ¡Istierro! ¡Derecha! ¡Saltar a la sola! ¡Istierro! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Sieve salido! ¡Sis! 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 ¡Faith! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Una! ¡Sieve! ¡Derecha! ¡Sieve! 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 ¡Derecha! ¡Por eso! ¡Porque estos sueños! ¡Sompeleños! ¡Ahora de reto acá! ¡Vamos! ¡Ahora de reto! ¡Ven! ¡Avenza! ¡Bien! ¡Derecha! ¡Vamos! 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 Tienes la pierna. 3, 2, 3 6, 7, 8 Corre Corre Primera pausa Corre Seguire corriendo Seguiremos Seguiremos en las piernas Desplazamos Desplazamos Matitos arriba De repente Arriba Arriba Eso Bien Mira Mira Lo siguiente que es detrás No tiene planchas No tiene gastrosa Pero a nivel Carto vascular Se siente Desplazamos Desplazamos La carga A nivel Carto vascular Está fuerte Sigue 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 Saluda. Regresa. Saluda más rápido. Eso. Acelera. Acelera. Más, 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 más. Sigue. 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 Tres, dos. Sigue. 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 Sube, adelante. Sube, adelante. Corre, corre. A los lados, hasta los lados. Sigue. Vuelve. Arrede. ¡Suscríbete! 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 derecha izquierda izquierda derecha izquierda izquierda los manos derecha 6 2 4 5 5 6 5 6 6 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 18 17 17 18 18 18 18 18 19 20 18 18 19 19 19 20 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 21 22 23 25 25 25 ¡Vamos! ¡Vamos! Encontramos con el ejercicio. Y así. Sigue. Dejamos. Marcos. Dos, tres. Dos más. Uno más. Dos pasos y uno de regreso. Uno, dos. Dos. A la derecha. Hey. Hey. ¡Garera! 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 Derecho. Otra vez. Proyecta. A ver. Hombros. Doble. Otra vez. Siempre mueve los ojitos. Hombros. A ver. Otra vez. A ver. Doble. Sube. A ver. Doble. A ver. Sube. Doble. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Otra vez. A ver. Otra vez. Lelíz. L球. Tester. Vamos. Vamos a parし, dos. Vamos. Vamos. Tres, cinco. Vamos. C 그러네. Tres, tres, dos, dos. Tres, cinco. Tres, cinco, seis. Vuelve. Vuelve. Avanza. Ahora todo. Coro izquierda. Izquierda. ¡Sube! ¡Sube! ¡Venga! ¡Sube! ¡Dale! ¡Sube! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Tienes. Último. Tienes. 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 Ahora, ahora. Tras la mano. Recuerda. Lleva. Bárate. Izquierda. Véale. Álvaré. Un segundo. Tienes. Estás a punto. Seguir. No se quiden reves al golpe. Hasta que se salga en el sacerdote. Se cayó. ¡Vamos! 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 ¡Lanta de piedra! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Cruja! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad a la cabeza! ¡Verdad! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Verdad! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Voy! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Voy! ¡Voy a ver! 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 ¡Voy! ¡Voy a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!